Gracias amigos, buenas noches. A esta hora nos conectamos desde acá, del sector de Codesa, en donde una nueva muerte violenta es reportada a esta hora de la noche. Como ustedes pueden observar, dentro de un villar, victimaron a un ciudadano hace pocos instantes. Los ciudadanos manifiestan que lo único que pudieron escuchar fue ocho detonaciones de bala, misma que acabaron con la vida de este ciudadano. Amigos, como ustedes pueden identificar, dentro del villar, justamente, pues, se encuentra Policía Nacional haciendo el respectivo levantamiento del cuerpo del cadáver, pues, que se encontraba en este lugar, pues, juzgando villar, villa. Y, pues, se llegaron dos sujetos en motocicleta, pues, y procedieron a propinarle varios impactos de bala. Entre ellos, pues, serían ocho, ocho lo que cegaron la vida de hoy de Manuel, que era conocido. Manuel era una persona, pues, que se dedicaba al comercio, era comerciante, acá en la ciudad de Esmeraldas. Él tenía, pues, un lugar que vendía muebles. Se dedicaba, pues, a la confección de mueblería, pues, lo que es roperos, lo que es sillas. Y, pues, vendía en lugares, en el campo, pues, en algunos sectores. Y, pues, hoy, hoy lo victimaron, pues, en este lugar. Supuestamente, lo que comentan, pues, moradores del sector, de que el ciudadano, pues, se negó a cancelar, pues, de cierta extorsión o vacuna. Eso es lo que manifiestan los ciudadanos de acá. Pues, no se tiene conocimiento plenamente, pues, si sería verídica o no. Pues, la situación acaba de llegar la esposa del ciudadano, de Manuel, pues, hasta este lugar. Y, pues, observan ustedes cómo está la situación a esta hora de la noche. Qué tristeza, ¿no? Tisteza escuchar, tener que nosotros reportar este tipo de situaciones. Manuel era muy conocido en la ciudad de Esmeraldas porque era comerciante. Pues, y, observan, su señora esposa, pues, está muy dolida por lo que sucedió. Y, pues, va a entrar a, justamente, pues, a identificar el cuerpo. En este lugar ya se encuentra, pues, personal de criminalística, de DINASET, pues, haciendo respectivo levantamiento del cuerpo y del cadáver. Pues, acá se encuentran varias personas también curiosas, pues, y viendo qué es lo que sucede.